Nos hemos congregado en este día para darle gloria La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria Un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar Alabadle, alabadle, solo a él Adoradle, adoradle, él ha sido fiel Cantar la gloria de su nombre pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabadle, adorad a Jesús el Rey Alabadle, adorad a Jesús el Rey Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando Sin duda lo sabemos que su presencia está manifestando Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración Dejamos que él gobierne sobre toda creación Alabadle, alabadle, solo a él Adorable, adorable, él ha sido fiel Cantar la gloria de su nombre pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabadle, adorad a Jesús el Rey Alabadle, adorad a Jesús el Rey Aleluya Alaben al Señor todos los pueblos y festéjenlo todas las naciones Porque grande es su amor hacia nosotros Su lealtad perdura para siempre Alaben al Señor porque él es bueno Cantenle salmos porque él es bueno Alaben a Dios en su santuario Alabenlo, alábenlo en el firmamento de su gloria Alabenlo por sus hazañas Alabenlo por toda su grandeza Aleluya Canta alma mía elogios al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Salmodiaré a mi Dios mientras exista Alabadle, solo a él Alabarle, alabarle, solo a él Adorarle, adorarle, él ha sido fiel Cantar la gloria de su nombre pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabarle, adorad a Jesús el Rey Alabarle, adorad a Jesús el Rey ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, espíritu del Nazareno Que tú lo tienes y yo lo tengo, espíritu del Nazareno Que tú lo tienes y yo lo tengo, espíritu del Nazareno Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo Ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder A que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza hasta los pies A que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza hasta los pies A que tú te vas y yo también, para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también, para la Nueva Jerusalén El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando Nazareno, Nazareno, espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, espíritu del Nazareno En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Y el Señor se goza cuando su pueblo lo alaba Y el Señor se goza cuando su pueblo lo alaba Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Ese sí que da poder, ese sí que da poder Ese sí que da poder, ese sí que da poder A que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza hasta los pies A que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza hasta los pies A que tú te vas y yo también para la Nueva Jerusalén El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando Nazareno, Nazareno, Espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, Espíritu del Nazareno En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Y el Señor se goza cuando su pueblo lo alaba Y el Señor se goza cuando su pueblo lo alaba Ay, Nazareno, Nazareno, Espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, Espíritu del Nazareno Ay, Nazareno, Nazareno, Espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno, Espíritu del Nazareno Cristo está presente en mi corazón Cristo está presente en mi corazón Grita, Cristo, fuerte, Cristo, di que le amas, te amo Cristo está presente en mi corazón Cristo está presente en tu corazón Cristo está presente en tu corazón Grita, Cristo, fuerte, Cristo, di que le amas, te amo Cristo está presente en tu corazón Abre tu corazón a su vida y amor Abre tu corazón a su vida y amor Grita, Cristo, fuerte, Cristo, di que le amas, te amo Abre tu corazón a su vida y amor Va a haber un avivamiento en mi país Va a haber un avivamiento en mi país Desde el norte hacia el sur Del este al oeste Va a haber un avivamiento en mi país Va a haber un avivamiento en este lugar Va a haber un avivamiento en este lugar Desde el norte hacia el sur, del este al oeste Va a haber un avivamiento en este lugar Va a haber un avivamiento en este lugar Va a haber un avivamiento en este lugar Oh, ven, ven y deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Oh, ven, ven y deleítate en el Señor Confía solo en Él y Él te dará Espera solo en Él y Él hará Oh, ven, ven y deleítate en el Señor Oh, ven, ven y deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Oh, ven, ven y deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Confía solo en Él y Él te dará Espera solo en Él y Él te dará Oh, ven, ven y deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Bueno, vamos a poner en el Señor De hijos de Jesús, de hijos del Padre Delante de nuestra Madre Santísima Para que ella nos cubra con su manto Para que ella corone con sus virtudes nuestro corazón Y nos haga llegar a la presencia del Señor Con libertad Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador que se siente en la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia de Cristo Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Concio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día de sus corazones de los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todo poderoso Desde el día de venir a restaurar A los niños y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad De la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la eternación Y líbranos de lo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor para que tú Continúes transformando nuestra vida Para que nos liberes Y nos sales de cada una de las cosas Que nos traemos Señor Porque queremos estar limpios Y codificados Para poder servir Y cada vez mejor Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Y la tierra Como el cielo Dándanos hoy en nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofrendas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en nuestro pan de cada día Dios te salve a los que nos dejes caer en el cielo Dios te salve María Dios te salve a los que nos dejes caer en el cielo Dios te salve a los que nos dejes caer en el cielo Dios te salve María Dios te salve a los que nos dejes caer en el cielo Dios te salve a los que nos dejes caer en el cielo Dios te salve María Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres el principio Ahora y siempre Por los siglos y los siglos Amén Oh Jesús mío Perdóname a nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llega a todas las almas al cielo Que te socorre especialmente La cama necesitada de tu desinforzo Segundo misterio Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Sanificado sea tu nombre Llega a nosotros tu reino Hágase tu voluntad De la tierra como en el cielo Danos hoy Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Amén Dios que salve María En el aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en el aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en el aire de gracia Amén Dios que salve María En el aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en el aire de nuestra muerte Amén Dios que salve María En el aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en el aire de nuestra muerte Amén Dios que salve María En el aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en el aire de nuestra muerte Amén Dios que salve María En el aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en el aire de nuestra muerte Amén Dios que salve María En el aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en el aire de nuestra muerte Amén Dios que salve María En el aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en el aire de nuestra muerte Amén Dios que salve María En el aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en el aire de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Muere en los principios Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona a los pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva a todas las almas al cielo Y te socorre especialmente A la más necesidad De tu vientre Jesús Que hacía el Padre Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy en nuestro Padre Cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de tu mano Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres de gracia Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Por el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona a nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Y socorra especialmente Amén Estar en tu misericordia Por la madre Amén Para el momento que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse de tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Gloria Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en los principios Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Perdóname a los pecados Libre a los de fuego del infierno Lleva a todas las almas al cielo Y socorre especialmente a las más necesidades de tu misericordia Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Daros hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y libre a los del mar Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres de gracia Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era el municipio Ahora y siempre Como los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdóname los pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Y socorre especialmente a las más necesidades de tu misericordia Amén Dios te salve Nueve y Madre Madre de misericordia Vive de los sureste de la casa nuestra Dios te salve A tu amados Los desgarrados hijos de Eva Aquí suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Era tu Señor Abogado nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este descierro Muestra nuestra Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh criadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de la casa Provenencias y gracias De nuestro Señor Cristo Amén Amén Sin pecado Concedía Amén Amén Amén